Hola a todos, me llamo Inés y trabajo en la biblioteca de la Facultad de Psicología. Normalmente al principio de curso hacemos una charla en las aulas para explicar los servicios de la biblioteca para que nos conozcáis, pero dada la situación actual hemos elaborado este vídeo formativo que esperamos os sirva para saber dónde estamos y qué servicios ponemos a vuestra disposición. ¡Comenzamos! En primer lugar, saber dónde está la biblioteca. Nos podéis encontrar en el edificio central de la Facultad de Psicología en la primera planta, en el horario de 9 y media a 7 y media. Como se puede apreciar, la entrada dispone de dos puertas. Por seguridad, actualmente la puerta derecha sirve exclusivamente como entrada y la izquierda como salida. Vamos a ver los distintos espacios con los que cuenta la biblioteca. Se divide en dos plantas. En la planta baja se encuentra el mostrador de préstamo, la docimoteca, las salas de trabajo en grupo y la sala de ordenadores. En la planta primera está la colección de libros y multitud de puestos de lectura. Actualmente no están abiertas las salas de trabajo en grupo ni la sala de ordenadores. Tampoco se puede subir libremente a ojear la colección. Respecto a los puestos de lectura, es necesario pedirlos en el mostrador de préstamo presentando el carnet de la universidad y se os asignará un puesto individual numerado. A continuación vamos a hablar sobre la tarjeta de la universidad. Se trata de vuestro DNI universitario. Es único e intransferible y os permite acceder a distintos servicios, tanto de la biblioteca como de la universidad. Con él podréis llevaros libros en préstamo, acceder a la biblioteca María Zambrano en épocas de exámenes o acceder a las instalaciones deportivas de la universidad. Para conseguirla es imprescindible consultar el enlace que os dejamos en la parte inferior. Este año los alumnos de psicología pueden conseguirla entre el 6 de octubre y el 6 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tras pedir una cita previa. Quien no haya podido acudir en las fechas señaladas durante la campaña, tendrá que esperar a que reabran los puntos de emisión permanente bajo las condiciones que establezcan. Además, es posible llevar siempre tu tarjeta en formato electrónico en tu móvil. Para ello, debes descargar la app llamada La Complutense e instalarla en tu móvil. Es válida tanto para IOS como para Android y os permitirá acceder a los mismos servicios que vuestra tarjeta física. Os recomendamos que la descarguéis cuanto antes. El correo de la UCM es una llave para acceder a distintos servicios como Google Drive, Wi-Fi Eudoroam, acceso al campus virtual, UCM Net, gestión académica y, como no, la cuenta de la biblioteca. Se puede acceder de tres maneras. En el enlace de la parte superior de nuestra página web, a través del acceso directo o bien en el propio catálogo. Vuestra cuenta de la biblioteca os va a permitir conocer en todo momento los libros que tenéis actualmente prestados y su fecha de devolución, realizar renovaciones y reservas, guardar los resultados de búsquedas que nos interesen, además de poder acceder a los recursos electrónicos suscritos por la biblioteca. La web de la biblioteca es el portal donde encontraréis reunidos todos los servicios que ponemos a vuestra disposición. En los iconos de la derecha tenéis los accesos directos a funcionalidades como mi cuenta, cito con la biblioteca, formación, bases de datos o la posibilidad de solicitar a la biblioteca que compréis algún libro que consideréis de interés. Además, podréis consultar las nuevas adquisiciones, plantear vuestras dudas en el servicio de chat o estar al día informados de las últimas noticias que se muestran en el carrusel. Por último, nos permite el acceso al catálogo CISNE de la biblioteca, tal como veremos a continuación. CISNE nos permite el acceso a los fondos localizados en todas las bibliotecas pertenecientes a la Universidad Complutense. En él podemos encontrar libros, revistas, materiales audiovisuales, así como recursos electrónicos, tesis, colecciones digitalizadas, bases de datos, revistas electrónicas suscritas por la biblioteca, así como la producción científica y académica depositada en Epritz Complutense. Para localizar un libro, basta con escribir en el cuadro de búsqueda el título y o autor y pulsar intro a modo Google. Para refinar los resultados, disponemos en el lateral izquierdo con unas herramientas de búsqueda, desde las que podemos filtrar libros que estén en la biblioteca de psicología o en psicología docimoteca si lo que buscamos es un test. También podemos aplicar desde el filtro formato, si es un libro electrónico o libro impreso lo que queremos. Además, el catálogo cuenta con una búsqueda avanzada que nos permite obtener resultados más exhaustivos. Una vez que hemos localizado el libro que nos interesa y hemos accedido a él pinchando en el título, se nos ofrecen varias funcionalidades como crear una cita para nuestra bibliografía, obtener el enlace web del registro, enviarlo por correo electrónico o guardarlo en nuestra cuenta. Además, desde el botón Obtener documento podremos ver la localización de los libros en la sala y realizar la petición anticipada de los libros del depósito, aunque estas opciones están actualmente desactivadas, pues para obtener los libros debemos realizar una reserva a través de nuestra cuenta de la biblioteca. Además, si no tenemos el documento entre nuestros fondos, os lo conseguimos con el préstamo interbibliotecario. Solo os prestaremos documentos previa reserva de los mismos. Podéis realizar hasta 10 reservas simultáneas. Para ello, solo tenéis que pinchar en el botón Reservar una vez que hayáis localizado el libro en el catálogo. Os deberéis identificar con vuestra cuenta UCM y rellenar los datos que se os solicitan. Deberéis seleccionar la biblioteca donde acudiréis a por el libro. En el apartado Fechas solo es necesario que lo rellenéis si por un periodo de tiempo no vais a poder venir a retirarlo. Una vez que el libro esté disponible, se os enviará un e-mail desde la biblioteca y dispondréis de 8 días para venir a retirarlo al mostrador de préstamo. Para los alumnos de grado, se ha establecido actualmente un límite de 20 libros en préstamo por un plazo de 21 días. Si necesitáis más tiempo los libros, se pueden hacer hasta 6 renovaciones, aunque recientemente y de forma temporal se han ampliado a 10 renovaciones. Préstamo de test Actualmente se prestan igual que el resto de documentos de la biblioteca, reservándolos previamente en el catálogo para recogerlo en el mostrador de préstamo. Hay que señalar que los test se prestan durante 3 días con un máximo de 3 títulos simultáneamente. Para los test se fijan sanciones más severas que con otro tipo de documentos si os retrasáis en su devolución. El servicio de lectura en sala también ha sufrido importantes modificaciones. Es necesario pasar previamente por el mostrador, donde se os prestará un puesto numerado, siendo imprescindible acreditar vuestra pertenencia a la Universidad Complutense, mostrando el carnet o indicándonos tu correo UCM. Cuando terminéis de utilizar tu puesto, deberás volver a pasar por el mostrador para devolver la tarjeta con el puesto que se te asignó. Podrás utilizar tu puesto durante todo el tiempo que necesites, dentro de nuestro horario, de 9 y media a 7 y media. Recuerda que deberás llevar tu mascarilla puesta en todo momento. En la biblioteca se ofrecen otros servicios como la máquina de auto préstamo o un escáner aéreo. De momento no están accesibles al público, pero esperamos poderlos ofrecer muy pronto. También, la biblioteca cuenta con 5 salas de trabajo en grupo donde podéis realizar tareas que requieran estar en comunicación con vuestros compañeros sin molestar al resto de usuarios. Para utilizarlas, es necesario reservarlas previamente en la web de la biblioteca y pedir la llave de la sala en el mostrador de préstamo. Al igual que el escáner aéreo, este servicio está deshabilitado temporalmente. Además de libros y test, la biblioteca presta multitud de accesorios que seguro os serán útiles, como ordenadores portátiles, calculadoras, pendrives, baterías portátiles para móvil, puntero para presentaciones. Lamentablemente, el préstamo de estos objetos tampoco está disponible temporalmente. Esperamos poderlos prestar tan pronto como nos sea posible. A través de la biblioteca podéis acceder a distintas bases de datos del ámbito de la psicología, bien a través del catálogo o desde el icono de nuestra web. Entre ellas caben destacar en español psique y psicodog, y en inglés, Sciinfo y Sciarticles, las bases de datos de la APA. En ellas encontraréis artículos y literatura científica de gran utilidad. La biblioteca pone a vuestra disposición un catálogo de cursos de formación que podréis realizar en línea o de manera presencial. Bases de datos, gestores bibliográficos, libros electrónicos... Para conocer los detalles de algún curso en concreto, basta con hacer clic en él. Entonces podréis leer cuánto dura el curso, qué competencias abarca, cómo inscribiros. Además, estos cursos os proporcionan créditos PACO que sirven para complementar aquellos créditos que vais consiguiendo al superar las diferentes asignaturas en vuestra carrera. Os animamos a entrar y descubrirlo por vosotros mismos. Un último servicio a destacar, y por si os sirven dudas después de ver este vídeo, es cita con la biblioteca, en el que podéis solicitar una cita virtual con el personal de la biblioteca. Por último, os recomendamos seguir a nuestra biblioteca en estas redes sociales para estar a la última de todas las novedades que vayan surgiendo. Además, si acudís a la biblioteca y nos enseñáis que nos seguís, os daremos algunos regalos, así que no dejéis pasar la ocasión. Eso sí, os pedimos que vengáis de manera individual para evitar aglomeraciones. Eso ha sido todo. Solo me queda daros las gracias por vuestra atención y animaros a visitar la biblioteca y conocer de primera mano nuestros servicios. Estamos a vuestra disposición. Hasta pronto.